¡Ay, ay! ¡Salvador! La provincia de Ajabón hoy lo está diciendo ya Que para senador Salvador Holguín es el que va Que para senador Salvador Holguín es el que va Lo dicen en todas partes, también en el colmador Que Salvador Holguín de todos es el mejor Que Salvador Holguín de todos es el mejor Salvador Holguín es tu senador Ayuda a la familia y de corazón Por fin llegó nuestro Salvador ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Encontramos en la comunidad El Pino de Ajabón Municipio donde nací Hemos decidido premiar a los padres Dajaboneros Y como nací aquí siempre le doy importancia a este pueblo Siempre lo valoro, lo quiero y lo respeto Entonces vamos a hacer entrega formal De un motor a Ismael Pichaldo Contreras Mejor conocido como Braulio Quien fue uno de los agraciados Se sacó su premio y esto es algo transparente Que no hay bulto, que no hay falsedad, que no hay engaños Es bueno dejar claramente establecido Que la modalidad de los premios es Primero que ustedes deben votar en Dajabón No es para cubano, no es para chino, no es para haitiano los premios Esos regalos que hemos traído es para los Dajaboneros Lamentablemente los que son extranjeros no pueden participar Sí, que Salvador Oguín y su proyecto político social Salvador Senador Premian al Dajabonero Al que es de aquí, al que vota aquí Los extranjeros lo queremos, lo respetamos Pero no pueden participar para que no haya confusión Entonces, aquí estamos recibiendo formal De Ismael Pichardo Contreras Firmó recibiendo conforme Aquí está su boleto Aquí está lo que se le pidió Se le dijo siempre que deben guardar este boleto Porque es la constancia De Que hay que entregarle Y de que se sacó Y la parte de atrás Esto es bueno dejarlo claramente establecido Para que los que quieren a veces hace daño Aquí dice notas Si no presenta este boleto Al momento de hacer la entrega de los premios No podrá recibirlo Ni reclamarlo La persona agraciada Es decir, la que se saque el premio Debe votar en la provincia de Dajabon Debe votar en la provincia de Dajabon Y aquí está los premios Motores, fríces, aire acondicionado Y demás Así que Esto es algo real Transparente No se engaña a nadie Estamos cumpliendo nuestras palabras ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu nombre? La bicicleta Déjame tu cédula Aquí está la confirmación De que le estamos entregando A Ismael Pichardo Contreras Dile al público Que te está viendo Cómo te sientes Y si realmente Esto es real O es falso Es real Contreras Qué bueno ¿Qué uso le va a dar a ese motor? Va a ir para el trabajo Va a ir para el trabajo Decía fuera de cámara Que quiero que le dé un uso Que no le traiga dolor de cabeza Ni tormento a tu familia Que son mis amigos Yo soy de aquí Lo sabes Y quiero lo mejor para ustedes Entonces Esto es un premio Para apoyar Y reconocer Al dajabonero Y al pinero En este caso Pero no para traerle problema A la familia ¿De acuerdo? Esto es real Es verdadero Míralo ahí Nuevo de paquete X1000 Es la marca Míralo ahí ¿Eh? Nuevo de paquete Señores Nuevo de paquete Miren, miren Ay Dios mío Yo lamento que ya compré uno Pero debí quedarme con uno para mí ¿Eh? ¡Esto se va! ¡Esto se va! ¡Esto se va! ¡Esto se va! Todo transparente Ahí está ¡Esto se va! ¡Esto se va! ¡Esto se va! ¡Esto se va!